Hay que tratar de complementarse las partes para así poder hacer una campanita. ¿Qué tal? ¿Qué tal te sientes en el equipo nuevo ahora? No, no, bien, bien, bien. La verdad que muy contento, comprometido. La verdad que siempre muy ilusionado cuando empieza un torneo. Yo creo que hoy las cosas no se dieron, pero yo sé que este equipo va a hacer las cosas bien para ir a hacer un torneo. El cambio de filosofía del entrenador ahora, ¿qué tal se siente? Sí, no, no, es importante, es importante complementárselo más rápido con los nuevos técnicos. Obviamente que uno quisiera que fuera de inmediato, es otra temática la que tiene él, otra ideología que esperamos de aquí a un mes ya poderla tener bien clara para empezar el torneo. Tenemos un buen plantel y lo queremos demostrar en el campeonato. ¿Carlo, les cambia de otra manera? ¿Es de lo que están trabajando y de poner el próximo? No, 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 no. Se está empezando, no quiero excusarme, porque la verdad que hay que ganar. Hay que ganar, yo tengo la mentalidad, nosotros, los compañeros tenemos la mentalidad de ganar. La filosofía que tenga él, que tenga cualquier técnico, se sale a la cancha y hay que hacerla valer. Independientemente de lo que él quiera, los cojuegan son los que tienen que marcar la diferencia. La filosofía que tenga la tenemos que poner en práctica. Obviamente que estamos empezando, no es una excusa, pero yo creo que de aquí a un mes el equipo va a estar a tono para poder hacer el campeonato. Gracias, Carlos.